El conflicto en Ucrania ha sido una de las crisis más significativas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, ha desencadenado una serie de acontecimientos que no solo han alterado el equilibrio de poder en Europa del Este, sino que también han tenido profundas repercusiones a nivel global. Desde el uso de armas sofisticadas y la implicación de actores internacionales, hasta las desgarradoras historias humanas que han surgido del conflicto, la guerra ha dejado una huella imborrable en todos los aspectos de la vida en Ucrania y en muchas otras partes del mundo. A lo largo de este artículo, exploraremos varios aspectos clave del conflicto, desde los avances en el frente militar hasta los efectos colaterales en los civiles y la geopolítica global. Este conflicto no solo involucra a los países directamente enfrentados, sino que también ha atraído la atención de grandes potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea. Además, actores inesperados como Corea del Norte han jugado un papel crucial, proporcionando armamento a Rusia, lo que ha intensificado la guerra en varios frentes. El impacto de los ataques con misiles norcoreanos. Uno de los eventos más recientes y que ha capturado la atención internacional es el ataque de las fuerzas ucranianas contra un depósito de armas ruso que contenía misiles provenientes de Corea del Norte. Este depósito, ubicado en la región de Bryansk, a más de 60 millas de la frontera con Ucrania, almacenaba municiones para artillería y bombas guiadas, muchas de las cuales habían sido suministradas por Pyongyang. La destrucción de este arsenal es un recordatorio de cómo el conflicto ha atraído a actores internacionales dispuestos a intervenir de manera indirecta. La colaboración entre Rusia y Corea del Norte no es una novedad en el escenario internacional. A lo largo de los años, ambos países han mantenido relaciones diplomáticas y comerciales, y en el contexto de la guerra en Ucrania, este vínculo ha crecido a medida que Rusia ha buscado fuentes alternativas de armamento debido a las sanciones internacionales y la creciente escasez de recursos. La utilización de misiles norcoreanos, sin embargo, ha sido vista por muchos observadores como un indicador de la creciente desesperación del Kremlin por mantener su capacidad ofensiva en la guerra. El ataque al depósito de armas no sólo mostró la capacidad de Ucrania para identificar y neutralizar amenazas estratégicas, sino que también subrayó la naturaleza global de este conflicto. La implicación de Corea del Norte, un país tradicionalmente aislado en la escena internacional, destaca cómo la guerra en Ucrania ha tenido un efecto cascada que ha alterado las relaciones diplomáticas y comerciales en todo el mundo. Civiles atrapados en la guerra, el caso de los trabajadores indios. Mientras los enfrentamientos entre Ucrania y Rusia continúan, las historias humanas de sufrimiento y supervivencia emergen con mayor frecuencia. Un caso notable es el de un grupo de civiles indios que fueron engañados para unirse al ejército ruso bajo falsas promesas de trabajos seguros y bien remunerados. Uno de estos individuos, Azad Yusuf Kumar, originario de Cachemira, contó su traumática experiencia en la línea del frente. Azad viajó a Rusia con la esperanza de encontrar un empleo que le permitirá sostener a su familia. Sin embargo, lo que encontró fue un destino muy diferente. Reclutado bajo engaño por un YouTube que le prometió un trabajo seguro como ayudante de seguridad, Azad terminó siendo enviado al frente de batalla en Ucrania, donde fue sometido a entrenamiento militar y obligado a participar en el conflicto. Durante uno de estos entrenamientos, Azad se disparó accidentalmente en el pie, un evento que, aunque trágico, le salvó la vida al impedir que fuera enviado a combate activo. El relato de Azad ilustra las duras condiciones que enfrentan los civiles atrapados en la guerra. Aunque logró regresar a su hogar en Cachemira tras meses de incertidumbre y peligro, muchos otros no han tenido la misma suerte. Se estima que cerca de 100 ciudadanos indios fueron engañados para unirse al ejército ruso, muchos de ellos provenientes de familias pobres que buscaban mejorar su situación económica. El caso de Azad también resalta las complejidades morales de la guerra. Durante su tiempo en Ucrania, Azad fue testigo de la muerte de su amigo cercano, Emil Manguquilla, y de la devastación causada por los constantes bombardeos. Aunque él logró sobrevivir, la experiencia dejó cicatrices profundas tanto físicas como emocionales. La muerte de su amigo y la separación de su familia, incluida su esposa embarazada, marcaron su estadía en el frente. El papel de la diplomacia en tiempos de guerra. Mientras los enfrentamientos militares continúan, el frente diplomático ha jugado un papel crucial en la dirección del conflicto. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea, ha impuesto una serie de sanciones económicas y diplomáticas a Rusia en un intento de frenar su agresión. Sin embargo, la coordinación internacional no siempre ha sido fluida. Un ejemplo reciente es la cancelación de una cumbre en Rammstein, Alemania, donde líderes mundiales, incluidos el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debían discutir los próximos pasos en el conflicto. La cumbre fue postergada debido a la decisión de Biden de no asistir, lo que generó incertidumbre sobre el futuro de las estrategias internacionales de apoyo a Ucrania. Esta postergación también afectó la participación del presidente polaco, Andrzej Duda, quien decidió no viajar a Alemania tras la cancelación de la reunión. En paralelo, Zelensky ha continuado su gira diplomática por Europa del Este, buscando consolidar alianzas con países como Croacia, que comparten preocupaciones similares sobre la expansión de la influencia rusa en la región. La cooperación entre Ucrania y sus vecinos europeos es vista como esencial para mantener la presión sobre Rusia y asegurar el flujo continuo de ayuda militar y humanitaria. El impacto humanitario y psicológico de la guerra. Más allá de los movimientos estratégicos y las alianzas diplomáticas, el verdadero costo de la guerra se mide en las vidas humanas afectadas por el conflicto. En ciudades como Odessa, Kharkiv y otras regiones afectadas por los constantes bombardeos, los civiles viven en un estado de miedo constante. Recientemente, un ataque con drones en Odessa dejó a cinco personas heridas y causó daños significativos en varios edificios. Las autoridades ucranianas lograron derribar la mayoría de los drones lanzados por Rusia, pero el daño ya estaba hecho. El sufrimiento de la población civil se agrava por la destrucción de infraestructura crítica, como hospitales, escuelas y viviendas. En Kharkiv, una de las ciudades más golpeadas por los ataques rusos, los constantes bombardeos han dejado a decenas de miles de personas sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua y atención médica. Los más vulnerables, como niños y ancianos, son los que más sufren en medio de esta crisis humanitaria. El impacto psicológico de vivir en una zona de guerra no puede subestimarse. La incertidumbre sobre el futuro, el miedo constante a los bombardeos y la pérdida de seres queridos han dejado cicatrices profundas en la población ucraniana. Las organizaciones humanitarias que operan en la región han señalado un aumento significativo en los casos de estrés postraumático, depresión y ansiedad entre la población civil. Estos problemas de salud mental persistirán mucho después de que cesen los enfrentamientos. El futuro del conflicto, incertidumbre y esperanza. A medida que el conflicto entra en su tercer año, el futuro sigue siendo incierto. Las fuerzas ucranianas han demostrado una capacidad de resistencia sorprendente, pero el ejército ruso continúa presionando en varias regiones clave, como Donetsk y Luhansk. La situación en el frente sigue siendo volátil, con ambos lados lanzando ofensivas y contraofensivas en un intento por ganar terreno. En el plano internacional, la comunidad global sigue debatiendo cuál es la mejor manera de apoyar a Ucrania sin escalar el conflicto a niveles más peligrosos. La reciente entrega de misiles avanzados y aviones F-16 a Ucrania por parte de países europeos ha sido vista como un paso significativo para equilibrar el poder militar en el conflicto, pero también ha generado temores de una escalada que podría involucrar a más países. A pesar de los desafíos, hay esperanza en el horizonte. Las conversaciones sobre una posible solución diplomática continúan, y muchos expertos creen que el conflicto podría resolverse a través de negociaciones que involucren a todas las partes interesadas. Sin embargo, estas negociaciones solo serán posibles si ambos lados están dispuestos a hacer concesiones significativas, algo que, hasta el momento, parece lejano. En resumen, el conflicto entre Ucrania y Rusia ha tenido un impacto profundo en la región y en el mundo. Desde el uso de armas sofisticadas hasta las trágicas historias de civiles atrapados en el fuego cruzado, la guerra ha dejado una huella imborrable en todos los aspectos de la vida. El futuro del conflicto sigue siendo incierto, pero la determinación del pueblo ucraniano y el apoyo internacional ofrecen una luz de esperanza en medio de la oscuridad.